Vamos a realizar un hermoso anillo con la técnica de macramé. Comenzamos realizando el nuevo macramé y luego vamos a ir colocando los balines en cada uno de los hilos con los que tejemos. Realizamos un nudo sin balines y un nudo con balines. Vamos a repetir este paso hasta tener aproximadamente 6 centímetros dependiendo de qué tamaño deseas que te quede el anillo. Si quieres aprender a realizar muchas más piezas de bisutería recuerda visitar nuestras redes sociales Mineral and Beats en TikTok, en Youtube y en Instagram. Al finalizar cortamos los excedentes y quemamos. Luego sobre la base vamos a colocar un cristal de nuestra preferencia tamaño 6 milímetros y colocamos ambos hilos de la base. Luego vamos a realizar un pequeño nudito para sellar. Si te gustó dale like y comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!